Son las 8 de la noche con 9 menos 10 para las 9 de la noche. Desde las 8 y 15 se cortó la luz acá en la ceja de la ciudad de El Alto. Realmente en momentos tenemos trancadera que se vive en la avenida 6 de marzo y así también que estamos viendo también lo que es. Estamos de tráfico vehicular, lamentablemente es acá con plena lluvisma y así también las trancaderas que se viven habitualmente acá en la ceja de la ciudad. Nos encontramos también en el teleférico Morado, el ex cuartel Ingari. Allí en el que se fue también en el teleférico Las Luces. Ellos están utilizando energía propia de su reserva que tienen. Realmente de esa manera la energía funciona, el teleférico está funcionando con energía propia. Hay mucha gente, no hay movilidades para trasladarse a los domicilios, tanto en la ciudad de La Paz y así mismo en la ciudad de El Alto. Es el panorama que se va a vivir en los momentos acá en la ciudad de El Alto. Tomar en cuenta y precaución a nuestra población. Tenemos amigos que realmente están en los diferentes sectores y calles caminando realmente en esta jornada. Hoy viernes, hoy viernes 17 de diciembre, de esa manera se encansa. Los teleféricos están funcionando con su propia luz, energía que se tiene en esta jornada también. Así mismo se han reconocido a toda nuestra población. Realmente es el panorama que se va viviendo acá en la ciudad de El Alto. Queremos que tomen en cuenta a toda nuestra población de aquí, quienes se desvisten. Hacemos un llamado a De La Paz realmente para que funcionen las luces. Acá se retone la electricidad acá en la ciudad de El Alto. Se siente que no hay luz desde La Ceja hasta el cuartel Ingari de la avenida 6 de Marzo. De la altura, teleférico morado. De esta manera tenemos también la población que se encuentra allí. Teleférico está funcionando con su energía propia de este día también. De esta manera estamos con las imágenes que se van viendo a toda nuestra población. Y realmente tomar en cuenta estos datos para también ser prevenidos. para que lleguen cada uno a sus domicilios con mucha seguridad. Es el panorama que se va viviendo acá en la ciudad de El Alto, en la avenida 6 de Marzo.